Depende de ti creer. Crencias. Vamos a hacer una pequeña dinámica que se titula La vela peregrina. Expresa lo que siente en su lengua. Dios entiende todas las lenguas que lee el corazón de las personas. Lo que sentí aquí esta noche, con la generosidad de espíritu, con la guía y asesoramiento del Padre, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido. Y para alguien que tiene un alma y un espíritu que se había perdido por muchos años, espero que este haya sido el primer paso para que recupere, recuperar lo que he perdido y lo que he estado buscando durante tanto tiempo. Gracias. El viaje de John, de vuelta hacia la fe, ha comenzado. Padre, he pasado un momento tan agradable. Después de cinco semanas en el camino, John se acerca a la Catedral de Santiago de Compostela. Es el final del camino para los agotados peregrinos. Y aquí, John asistirá a misa por primera vez en 40 años. y a los agotados peregrinos. He visto en este viaje el amor y la faceta incluyente de la fe. Eso es lo que está en el camino, es amor y paz. Siento como si me quitaran un peso de encima. Mi espíritu está cobrando vida de nuevo. Me siento revigorizado. Puedo sentir a mi corazón abriéndose y a la fe regresando dentro de mí. Depende de ti creer. Creencias. Creencias.